Buenas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carla. Venga pues mami. A lo que vinimos pues. Karol G hace su debut en la actuación en la serie Griselda. Sin embargo, lo que sucedió con su personaje dejó a todos en shock. La exitosa cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, o mejor conocida como Karol G, ha hecho su debut en la actuación en la serie Griselda de Netflix, que se estrenó el pasado 25 de enero. La serie explora la vida de la poderosa narcotraficante Griselda Blanco y ha llamado la atención por la participación de Karol G. Karol G interpreta a Karla, una de las mulas que Griselda utilizó para transportar su mercancía de Colombia a Estados Unidos. Aunque el personaje de Karla no está basado en una persona real, representa a todas las chicas que la madrina utilizó para consolidar su imperio de sustancias alucinógenas. Karla se convierte en una persona de confianza para Griselda Blanco después de transportar la mercancía en su ropa interior y se vuelve en la encargada de empaquetar la mercancía que les ofrecen a los ricos. Sin embargo, este estatus la convierte en un blanco fácil de los enemigos de la narcotraficante. El público reaccionó con tristeza ante la muerte del personaje de Karol G, quien era bastante positiva y se mostraba feliz. A pesar de que se sabía que el personaje sería breve, no todos esperaban que la joven terminara muerta. Karol G ha expresado que ve su papel en la serie como un gran papel porque hay un desarrollo real del personaje. Ella ve lo que ella hace como un trabajo, pero también como una manera de mantener a su familia. Y ella es fuerte, llega a otro nivel, dijo la cantante colombiana. Por otra parte, Sofía Vergara, la protagonista de la serie Griselda, habló muy positivamente sobre la participación de Karol G en la serie. Según una entrevista, Vergara dijo, Karol G para mí fue una sorpresa, porque uno siempre piensa que alguien que no es actriz va a llegar y va a estar un poquito perdida o fuera de tono, o uno va a perder tiempo en las escenas, pero ella es súper profesional. Además, en otra entrevista, Vergara elogió a Karol G diciendo que era espectacular. No hubo ningún problema, pues Karol estaba en el set a tiempo y sobre todo tenía ganas de aprender. Estos comentarios reflejan el respeto y la admiración que Sofía Vergara tiene por Karol G y su trabajo en la serie. A pesar de la breve aparición de Karol G en la serie, su actuación ha sido bien recibida y ha dejado una impresión duradera en los espectadores. La reacción de los fans ante la muerte del personaje de Karol G en la serie Griselda de Netflix fue mixta. Algunos fans se sintieron decepcionados ya que esperaban que Karol tuviera un papel más destacado en la serie. Sin embargo, otros consideraron que fue un buen comienzo para la cantante, especialmente teniendo en cuenta que era su debut en la actuación. A pesar de la breve aparición de Karol G en la serie, su actuación ha sido bien recibida y ha dejado una impresión duradera en los espectadores. Aunque su personaje no fue crucial para el desarrollo de la trama y tuvo una interacción limitada con el personaje principal, los fans apreciaron su esfuerzo y su contribución a la serie. Además de su nueva experiencia como actriz, Karol G tiene varios proyectos emocionantes planeados para el futuro. Después de su exitosa gira, mañana será bonito. Karol G se prepara para brillar el próximo año con su tour por Latinoamérica y Europa. La intérprete está enfocada en iniciar su gira en gran parte de Latinoamérica, donde en poco tiempo se agotaron sus entradas y tuvo que abrir nuevas fechas y por varios países de Europa. Además de su carrera musical, Karol G también ha desempeñado un gran papel como empresaria en su natal Medellín, Colombia. En su ciudad natal, la cantante creó una marca denominada Girl Power Inc., la cual engloba sus negocios dentro de la música, incluyendo su discográfica Bichota Records, así como los negocios que tiene fuera de la industria. Karol G también es filántropa y brinda apoyo a mujeres de escasos recursos, que están privadas de libertad, fueron víctimas de maltrato y muchas más, a través de su fundación llamada Concora. Karol G ha expresado interés en continuar con la actuación en el futuro. En una entrevista mencionó que le gustaría interpretar a la villana en una película. Estos proyectos muestran que la Bichota está lista para llevar su carrera a lo más alto y seguir brillando en el mundo del entretenimiento. Y bueno familia, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta maravillosa aparición de Karol G. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse para más contenido y compartir sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.